Luego de la investigación que haga la Fiscalía General de la República en México, Itzmania. Sí, mira, algo que es muy importante es que no había agua en esos recintos. Casi la mayoría de ellos carecen de servicios básicos y sí hemos podido evidenciar el aglomeramiento de S.P. Cales en algunos lugares. Eso es bien delicado porque es el Instituto Nacional de Migración de México y es un albergue precisamente en donde habían migrantes que venían de retorno para sus países de origen. Hay que ver qué arroja el informe primario que es el del Cuerpo de Bomberos que nos va a dar fe de cómo inició precisamente el siniestro y ver qué arrojan también los otros entes de investigación que tiene México y sería bueno en estos casos que tanto el gobierno de Honduras, yo creo que Guatemala sí está exigiendo que de alguna manera se vaya a resarcir el daño por parte del gobierno mexicano porque es precisamente el presidente López Obrador que ha encabezado la representación de un país como Honduras en todos los eventos a nivel internacional y en temas bilaterales. No hemos tenido realmente nosotros figura emblemática como la presidente o en otros momentos tampoco lo hizo el presidente Juan Orlando que fue desconocido y que siempre figuró el presidente López Obrador como el auspiciador incluso de los fondos que vienen para el Triángulo Norte pero que nunca han llegado precisamente para evitar esta migración forzada. Y parte también coincido con algunos de que la responsabilidad de la migración depende no solamente de los mandatarios que han hecho un negocio, no solo política, un negocio de todo el dolor humano y que se ve a diario. Este es uno más de los tantos. Si tú recuerdas el caso de Texas quedó en completa impunidad porque los Estados Unidos a pesar de su política en el combate al tráfico de personas solamente castigó en aquel momento al conductor, al copiloto y uno por portación ilegal de armas pero no se siguió con esa red de tráfico de personas que no solo incluye al coyotaje sino que también algunos funcionarios de los gobiernos implicados, algunos miembros del ejército, de la policía y lo hemos dicho también bandas criminales que se confabulan para engañar a la población. Es de resaltar también, al menos en mi caso, lo que te voy a decir, que lo experimenté con el grupo de la familia hondureña que fue secuestrada que estuvieron precisamente en este tipo de albergues y más bien salieron con alto grado de deshidratación y que hubo que internarlos por parte de la iglesia de movilidad en México. Entonces sí hay que esperar que el equipo de Honduras o que Honduras a través de la cancillería conforme un equipo especializado para que se una a este equipo de forenses que están trabajando en México y que creo que Guatemala también ya incluyó su equipo a fin de que se dé con resultados de cómo se provocó este incendio. Porque si se pasa esta, que es en un lugar, en un recinto del gobierno mexicano y que todavía no hemos escuchado al presidente López Obrador y su postura, ni tampoco a nuestra presidenta cuál va a ser su postura, pero va a seguirse cometiendo este tipo de delitos contra la población migrante que está ahorita criminalizada y que nuestra política interna en tema de seguridad, que hemos visto este estado de excepción, que es un correr detrás del gato y del ratón, un sistema de justicia colapsado porque no tenemos ni siquiera ministerio público, la colmena de la seguridad del estado de Honduras está completamente minado, no tenemos ni siquiera dónde recurrir, estamos en un estado de indefensión y donde nuestros migrantes se convierten en elegibles para cualquier país donde puedan peticionar el asilo político, porque Honduras no tiene las garantías constitucionales de respeto a la vida, ni mucho menos de respeto a las personas muertas, estas ahorita están siendo levantadas de las calles sin que tengan la dicha los familiares de conocer realmente cuál fue la causa de su muerte y que haya un dictamen pericial para detener a un culpable. Aquí cualquiera se puede morir, entonces es justificable que cualquiera se pueda ir de Honduras y tenga que pedir asilo político y tenga, y bueno, esperemos a ver qué pasa, porque recuerda que el sábado se firmó el acuerdo de expulsión y deportación entre Canadá y Estados Unidos y que avecina, pues, a partir de ahora se esperaban ya por lo menos unos 30.000 a 40.000 deportaciones hacia México y hacia Honduras, que serían ahorita los países terceros seguros. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ismania. Gracias, licenciado Aguilar. Gracias, buenas tardes. Y bueno, esperemos respuestas de verdad y que esto sea un llamado a mejorar la situación. Muy bien. El licenciado Edgar Aguilar, investigador sobre temas migratorios ASJ, Ismania Platera, defensora de derechos humanos, compartiendo a través de HRN y TSI. Listas las dueñas del balón en TSI y la transmisión deportiva entre Honduras y Canadá. En breve, después de la pausa por HRN, La Voz de Honduras. Gracias. 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 Gracias.